Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a otro episodio de Salmore Huggy Podcast. Yo soy Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter y en Telegram. Y bueno, quería hablar de un tema que está un poquito en el ojo del huracán estos días. Se trata de YouTube, de la gente que gana dinero e inclusive gente que ya vive exclusivamente de YouTube. Son varios los usuarios que me han mandado mensajes privados por Telegram y por Twitter para informarme de que YouTube a partir de ahora va a endurecer. Se va a poner más delicado a la hora de dejar pasar o a la hora de revisar a los canales que monetizan, a los partners. Se lo va a poner más difícil, ¿no? A la gente que, bueno... Ya sabemos que en YouTube hay, como en todos los sitios, pues hay mucha cosa, mucho vídeo de calidad. Y luego hay una enorme, enorme ingente cantidad de vídeos basura. Y bueno, hay de todo. Entonces, al parecer la gota que ha colmado el vaso ha sido un vídeo de... A ver si lo veo por aquí. Del youtuber norteamericano del norte, como yo digo. Logan Paul, o algo parecido. Logan Paul. Sí, que ha hecho un vídeo en un cementerio en Japón donde va gente a quitarse la vida, etc. Que ha sacado un cuerpo, no sé. Un rollo macabro, esto es parecido. Y según he leído, sí, por encima, este Logan, pues... Yo qué sé, gana millones. Se ve que el año pasado sacó 6, 7, 8 millones de dólares. Ojo, solamente y exclusivamente en YouTube. Bueno, ya no es solamente YouTube, ¿no? Los grandes canales ganan... Yo diría que ganan más por el merchandising, por el que hay alrededor ya de su canal. Entrevistas, visitas, bolos, etc. Que la propia monetización. Porque con el tema del family friendy, o cómo se llame, YouTube rebajó mucho y bajó mucho publicidad a los grandes canales que hacían. Un tipo de contenido que no era apto para la familia, ¿no? Un tipo de contenido familiar. Entonces, a partir de ahora se ve que se va a endurecer la cosa. Y que, bueno, lo van a tener más difícil, ¿no? Por ejemplo, a los pequeños canales de YouTube, pues le va a ser mucho más difícil ganar algo. Y digo pequeños canales como yo, que yo tengo mil, dos mil, tres mil visitillas. Pues no sé. Ahora, por ejemplo, el programa para partners, pues lo van a poner más difícil, ¿no? Ahora es necesario por lo menos diez mil, diez mil, repito, visitas totales en un canal para acceder a, bueno, al, al, para acceder a eso, ¿no? Al programa de partner. Esta es una noticia que estoy leyendo en Sataka, sataka.com. Puedes encontrarlo como YouTube, endurece las normas para monetizar tus vídeos en un intento para mejorar el contenido. Luego diré más adelante qué me parece todo esto, ¿no? Y sigue contando aquí en Sataka que con estos cambios ahora también será necesario tener un total de mil suscriptores. O un mínimo de mil suscriptores. Y también un mínimo de cuatro mil horas de visionado por parte de estos suscriptores. Es que esto es una cosa, no sé, por ejemplo, yo tengo creo que son cuatro mil y pico. Y hay vídeos que tienen doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas visitas. Entonces, y los tres mil y pico, y los tres mil y pico que, 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 que faltan donde está. Bueno, pues tú te suscribes a un canal de YouTube y a lo mejor ya no vuelves en la vida. Vas a un vídeo, si lo vas entero, porque también ahora cuentan las horas de visualización. Y un vídeo de cuarenta minutos de un tutorial Linux, no creo que se lo vea nadie. No me lo veo ni yo cuando lo repaso, así que no creo que se lo vea nadie. Pero que, que bueno. Bueno, entonces dice, siguen aquí en Sataka contando que de momento estas nuevas normas solo se aplicarán a quienes quieran entrar en el programa de partners y empezar a monetizar sus vídeos introduciendo publicidad, pero a partir del 20 de febrero. También se, no, pero a partir del 20 de febrero, perdón, también se aplicarán a los que ya son miembros o somos miembros. Es decir, que estas nuevas normas son para la gente que quiera entrar como nuevo en el programa de partners, del cual yo soy parte, y para la gente que ya somos, pues a partir del 20 de febrero. Esto quiere decir que si actualmente estás dentro del programa de partners y no cumples con los nuevos requisitos, a partir del día 20 de febrero, YouTube podría expulsarte, tan nominado, expulsarte del programa e impedir que sigas pudiendo poner publicidad en tus vídeos. Y ha quedado claro que en los últimos meses necesitamos requisitos correctores. Bueno, vamos a revisar aquí lo más importante. Bueno, dice que en los últimos tiempos la plataforma está teniendo muchos problemas a causa del contenido inapropiado. Y ya os digo, yo sí que, bueno, cualquiera de nosotros que corremos la red de YouTube, yo últimamente la recorro poco porque se me congelan los vídeos, mi conexión con Movistar, ADSL, ADSL y Movistar es una auténtica porquería y es raro que pueda haber un vídeo del tirón, porque se queda congelado cargando a mitad de vídeo y tengo que esperar unos minutos que cargue nuevamente y así. Así es la vida rural. Ya nos están lanzando, es decir, nos están cableando, cableando, y lo digo bien, no es cabreando en chino, si no nos están cableando el pueblo, tirando los cables para la fibra óptica. Esperemos que al menos antes del verano tengamos ya la opción de contratarla. Y bueno, pues si habéis visto, habéis corrido por esos mundos de YouTube, del youtuberismo, habréis visto que hay vídeos de toda clase y de todos los colores, ¿no? Y vídeos que realmente te preguntas, bueno, ¿pero qué hay? ¿Qué hace esto aquí, no? Y bueno, yo fijaros que hace mucho, mucho, mucho tiempo también me abrí una cuenta en Vimeo. Y allí cambia la cosa, allí no hay basura. En Vimeo no hay lo que hay en YouTube. Lo que pasa es que en Vimeo la opción gratuita es un suplicio, ¿no? Subir un vídeo a 720, a 1080 no te deja la cuenta gratuita. O no te dejaban aquellos tiempos en que yo de esto ya os digo, hace años. Y luego, cuando está el vídeo, cuando tú subes el vídeo y luego empieza, ¿cómo se llama? Lo renderiza, ¿no? En YouTube, pues en Vimeo me ha tardado 40 minutos, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Sin embargo, cuando tú subes en YouTube un vídeo a 1080, pues a los pocos minutos ya está preparado para verlo a 1080. No son los 40 minutos de Vimeo de aquellos tiempos míos, aquellos años. No sé ahora si Vimeo habrá cambiado, ¿no? Fijaros que había pensado hacer algún videoblog de vez en cuando y había pensado también hacerlo en Vimeo. Huyendo de toda esta vorágine de que es YouTube, ¿no? Del marrollismo este que hay veces en YouTube. Y bueno, pues siguen por aquí contando en Sataka que eleva el tono con sus creadores. ¿Qué dice por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Los grandes perjudicados son los canales más humildes. Dice, se puede interpretar esta decisión de subir los requisitos mínimos para poder utilizar el sistema de anuncios como un movimiento para intentar calmar sobre todo a los anunciantes. Los grandes perjudicados son los canales más humildes. Y ya que según ha revelado la propia empresa, el 99% de los afectados por los cambios obtuvieron menos de 100 dólares en el último año. Y el 90% ganaron menos de 2,5 dólares en el último mes. Yo me han pagado 81 euros en dos años de partner. Así que, así que fijaros. Y bueno, dice, el servicio de vídeos también va a endurecer las normas del programa Google Preferred destinado a los youtubers con más visitas. Algo lógico teniendo en cuenta la polémica de Logan Paul grabando cadáveres y siendo expulsado después por ello. YouTube quiere salentar ese tipo de contenidos y ha avisado que el contenido de los integrantes del programa será revisado manualmente para no ser solo el mejor contenido de la red, sino también el más investigado. Bueno, también he leído que, bueno, ya sabéis que ahora YouTube lo que hace es un algoritmo, ¿no? Quien dice si tu vídeo se puede monetizar o no. A mí me ha salido el aviso de que mis vídeos no eran aptos para los anunciantes, no eran aptos para monetizar en 4 o 5 vídeos de Linux de Ubuntu. Hablando de, abre la terminal o Genome o Plasma y me ponía un aviso, tu vídeo no es apto para los anunciantes. Y bueno, ¿qué pasa? Que a los anunciantes no les gusta Ubuntu, no les gusta la terminal, no les gusta Genome, no les gusta Plasma. Son algoritmo, entonces le picas, le picas a que no, que posiblemente es un fallo de ellos, del algoritmo, que no está de acuerdo y que lo revisen. Y si ese vídeo tenía un mínimo de mil reproducciones, sería revisado por una persona humana de carne y hueso. Entonces ahora dicen que los canales más grandes, los contenidos importantes, van a ser revisados por personas. Van a contratar a un batallón inmenso de revisadores, de gente delante del ordenador, viendo contenido. Que eso tiene que ser una tarea dantesca, porque había leído que por horas se subían no sé cuántos vídeos por hora o minutos de vídeo por hora. Una cosa que da miedo, ¿eh? Yo no sé YouTube cuántos discos duros tiene, pero acoger todo el contenido a nivel mundial que se sube a YouTube, a sus servidores, por hora. Eso es una cosa que yo no sé cómo no ha reventado ya el planeta Tierra de tanto vídeo ahí, ¿no? Pues ahora se van a encargar gente, gente. Y va a decir, pues este sí, este no. Este sí, este no. Esta me gusta, me la como yo, como cantaba Chimo Bayo, ¿no? Pues, bueno, ¿en qué nos afecta? A los grandes buscarán siempre y variarán su contenido seguramente para que sea apto para la familia. Los pequeñitos, ya os digo, yo no me dedico a YouTube como, por ejemplo, mi compañero y amigo Mario de la Red de Mario, que sí es un youtuberista profesional. Y bueno, es un canalillo que empieza ahí con miles de visitas y luego ya según se van pasando los días, pues a lo mejor puede llegar a un número 30, 40, 50 mil visitas, que eso yo ni en pintura. Entonces, él sí tiene, él, según comenta por ahí por Twitter, todos los vídeos, si alguien conoce a Mario, de la Red de Mario, son vídeos simpáticos, vídeos de broma, vídeos totalmente aptos para la familia, del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeñito. No, no, pues él comenta que en todos los vídeos le dice a YouTube que no son aptos para los anunciantes, que no entiende. A mí, que me diga que un vídeo de Ubuntu no es apto para los anunciantes, pues no será apto para Microsoft, ¿no? Si mete un anuncio de su Windows 10. Pero bueno, a gente como Mario, pues sí, le va a afectar. A mí no me va a afectar. ¿Por qué a mí no me va a afectar estas nuevas normas? Yo, siendo yo partner y siendo yo apto, ¿no? Porque yo no soy youtuber. Esa es la diferencia mía. Si me comparo, por ejemplo, con el compañero Mario, lo cito a él, perdón por tenerlo más cerca. Y además, los dos colaboramos en cosas de modernos y entonces pues tenemos una relación más continuada, ¿no? Nos hablamos prácticamente diario por el grupo de Telegram. Yo no soy youtuber. No soy youtuber como Mario, ¿no? Entonces a mí no me afecta. Yo subo un vídeo a YouTube, pues lo mismo que subo un post al blog. Es decir, yo, fijaros que hasta he tenido años. Moneticé mi canal, me hice partner hace muchos años, luego lo quité y lo eché en el olvido. Y hasta que Google no me mandó un par de correos diciendo que tenía 81 euros ahí para mí, que no me lo podía pagar porque no tenía puesta ningún método de pago, es decir, una cuenta bancaria, pues no eché cuenta y tenía de hace dos años 81 euros. Así que si Google no me avisa con ese correo, no me doy ni cuenta. Y entonces volví a activar nuevamente el partner. Y ya os digo, tengo cuatro mil y pico suscriptores, soy apto, pero realmente no hago vídeos para YouTube. No hago vídeos para YouTube, hago vídeos para mi blog. Y lo subo a YouTube, pero son enfocados para mi blog, no para la plataforma de YouTube. Y realmente pues no me preocupo mucho. Es decir, yo hago vídeos como instalar Debian, como instalar Ubuntu, como instalar Linux Mint, OpenSUSE, como cambiar la carpeta, vídeos normalmente sencillos, sin edición, es decir, tal como los grabo del escritorio van para arriba. Para YouTube no son vídeos personales, no son ovelog, no son vídeos, no sé, como el que hace Mario, como el que hace, por ejemplo, Oronplay, como el que hace WinMeetYou o esta gente, ¿no? Ni mucho menos. Y bueno, son vídeos para el blog. Esa es mi diferencia. Y luego pues están los audios del podcast Amorejo Geek que mando a Spreaker. Y en Spreaker tengo configurado que el podcast, el audio, audio, no vídeo, el audio del podcast lo reenvíe a YouTube porque en YouTube también hay gente que escucha los audios. Fijaros, eso es muy triste. Es decir, triste en el sentido de que no es contenido para YouTube. Es un podcast que se envía a YouTube. Pero es decir que no hago, no he hecho, creo que solamente he hecho un vídeo para YouTube. Un vídeo en la que hacía un tutorial de cómo hacer un avión de papel de dos picos. Un avión de papel. Y simplemente es el único vídeo que he hecho que tendrá 600 visitas o 300 visitas. Yo realmente estos son céntimos. Para mí 600.000 visitillas son céntimos. No llega ni a 20, 30 céntimos. Así que entenderme que a mí esto pues no me va a afectar. Entonces no me preocupa. Como no soy YouTuber, simplemente hago vídeos para mi blog. Los subo cuando los hago. Ahora llevo días que no hago absolutamente nada. Pues no le he hecho cuenta. Es decir, yo hago lo que hago, lo subo. Y si cae algo, pues cae. Y si no cae nada, pues sigo igual que siempre. No me preocupa decir que no me quita el sueño porque no me dedico al YouTuberismo. Y habló prácticamente ahora ya está como está también. Está prácticamente dormido, que no ha muerto. Pero sí está dormido. Pues entonces, pues eso. A mí, a mí, a mí, personalmente, a mí, personalmente, este nuevo movimiento de YouTube no me preocupa. ¿Que cómo lo veo? Por un lado, por un lado, lo veo bien. Porque el contenido, hay mucho contenido en YouTube que es basura, ¿no? Mucho, mucho. Tenéis que simplemente iros a YouTube, a la página principal de YouTube. A ver si entro aquí, no recuerdo ahora cómo es. En YouTube a... Los más vistos, ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo. Para que veáis que no soy YouTuber nato, ¿por qué no? A tendencias, eso. Tendencias, vámonos a... Sí, 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 me carga. Sí, ahí está. Sí, me carga aquí. En tendencias, por lo que estoy viendo en tendencias, ¿qué queréis que os diga? Basura. De los 4, 5, 6, 7, 8 primeros vídeos que estoy viendo, reggaetón y basura. Yo reggaetón también prácticamente... No voy a decirlo. Pero bueno. Así que, bueno. Que yo lo veo bien. Que yo veo bien que se endurezca... Que se endurezca las normas para filtrar este tipo de contenido y hacer una plataforma de... De más que le... Auténticas... Hay auténticos maestros y auténticas maravillas en YouTube. Ojo, no nos engañamos tampoco, ¿eh? No nos pongamos tampoco en lo más extremo. Hay creadores fantásticos que hacen contenido... Un contenido fantástico. Pero ¿qué pasa? Que el que luce siempre, el que está en primera plana, son los vídeos chorras, los vídeos de los llamados... De los llamados estrellas, que son vídeos que ni fu ni fa. Vídeos tipo de críticas, vídeo tipo reacción. Me comí 20 kilos de palomita, me pasó esto. Mi novia me cerró en el armario y me pasó lo otro. Y toda esa mierda, ¿no? Pero hay auténticos vídeos y contenido de calidad en YouTube. De lo que quieras. Tecnología, yo qué sé, jardinería, lectura, cualquier otra cosa, ¿no? O inclusive de videoblogs diarios. No sé, videoblogs como... No quiero ahora tampoco decir aquí, ¿no? A youtubers... Me quedo con Mario. Me quedo con Mario, con el amigo Mario, la red de Mario y la subred de Mario. Y bueno, pues es un contenido que entretiene, que divierte, un contenido apto totalmente para la familia. Y es un contenido sano, ¿no? No es un contenido tóxico en ningún momento. Y nada más. Yo lo veo bien. Lo veo bien. Y que a lo mejor pagarán algunos justos por pecadores, puede. Porque son millones. Millones. Pero ojalá, ojalá, pues bueno, que esto se conduzca y que la gente que se dedica a hacer buen contenido sea bien recompensada, ¿no? Y que la gente que se quiera dedicar... Porque ya prácticamente parece que esto de YouTube para algunos es un trabajo, ¿no? Y de hecho es un trabajo. Es una salida laboral. ¿Tú qué eres? Yo soy youtuber. Y ya está, ¿no? Yo creo. Creo contenido. Soy youtuber. Bueno, habrá que ponerlo en la lista de trabajo de YouTube. De primera, de segunda, oficial, de tercera. Pero bueno, youtuber. Y bueno, pues nada más que yo. Pues eso. Que se quitan un poco de morralla. O una mucha, mucha, mucha de morralla. Y dejan a quien de verdad se merece y quien de verdad hace buen contenido. En YouTube, pues yo lo bebé. Para irme, quisiera recomendar un pequeñito blog que está a punto de llegar a las mil suscripciones. Y si no llega, se lo van a cargar también con estas nuevas normas. El canal se llama Federico Trillo. Tiene 852 suscriptores. Entonces, lo dejaré en las notas del programa porque como no tiene un usuario personalizado, decir el enlace sería una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, dejaré en las notas del programa abajo el enlace de este canal que se llama Federico Trillo que no tiene nada que ver con el ministro que decía, viva Honduras. Va sobre, bueno, va sobre cositas de Linux. ¿Qué más? Cositas de programación, ¿no? Por ejemplo, el entorno, sobre entorno de desarrollo gambas, que no son las gambas que te comes, ¿no? Que podría ser, ¿no? Pero hay un entorno de desarrollo que se llama gambas. No me preguntáis por qué. Del cual yo no soy. Yo no entiendo, por supuesto. Pero bueno, ahí pues ahí tenéis cositas sobre gambas y sobre Linux, sobre tutoriales y etcétera, ¿no? Podéis entrar en el blog del compañero que se llama, vamos a ver, en Blogspot. Se llama JSBank, JSBsang, JSBsang.blogspot.com Y ahí veis la noticia que dice, ayuda, yo estuve buscando desesperadamente los mil suscriptores, ¿no? Para que, bueno, para que hay su canal, ya os digo, un canal que no es tan visible como un Auronplay o como un Wimicho para que al menos pueda sobrevivir. Nada más, un placer con vosotros estar nuevamente aquí, detrás del micro. O delante, mejor dicho. Y ya veis que a mí no me... Es decir que YouTube no me quita el sueño que estoy utilizando. Y muchos, muchos vídeos míos no se pueden monetizar porque uso música con copyright. Esta música que está sonando es con copyright a mí. Del amigo Alex Cruz, DeepSexyPodcast31, tomada de SoundCloud.com Y fijaros que ni me preocupa. Sabiendo de antemano que este vídeo no lo voy a poder monetizar, o mejor dicho, este audio puesto como audio en YouTube no lo voy a poder monetizar porque en Evox y en Spreaker pues no hay problema por emitir música con copyright y ahí no tengo... Es decir que en Evox y en Spreaker no se puede aún monetizar todavía. Pero que en YouTube cuando vaya me va a saltar el típico aviso. Esta música es propiedad de la casa de discos tal y tal. Bueno, pues para ti. Si tiene 200 visitas, pues para ti. Tú para ti porque si tú tienes los derechos de la música esta, de la canción, es lógico que tú te lleves los ingresos que genere. Y ahí no tengo yo ninguna queja. Es decir que tú para ti. Nada más. Mi nombre es Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y Yoyo308 en Telegram. Podéis encontrarme en salmorejockey.com y en Telegram. Y perdón, y en Telegram tengo una cosa de canales que da miedo. Una cosa de grupo que da miedo que ya no lo voy a saber decir todos. Así que simplemente búscame por ahí por Twitter y por Telegram y por mi blog samorejockey.com. Un saludo, un placer nuevamente aquí estar con vosotros, con vosotras. Nos estaríamos viendo nuevamente cuando sea en otro audio. Aquí no se pierdan. No se vayan. Y permanezcan siempre ahí detrás. porque yo siempre estoy aquí delante. Chao. Un saludo, 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 un saludo.